El INADI está preocupado por la información que circula a través de Facebook que puede generar conductas y actitudes xenofóbicas y discriminatorias. Por supuesto, decirle a generar un espacio llamando a odiar a una persona es una conducta xenofóbica y lamentable, ¿no? Porque además los conflictos y las diferencias se tienen que resolver de otra manera en instancias de diálogo y en el caso de niñas de 10 años que están saliendo de la infancia y creando su propia personalidad con la mediación de adultos y de personas con idoneidad para tratar estas diferencias. ¿Qué debe haber tanto que genera en esta otra chica armar un grupo que odie a otra? ¿Y qué pasa con todas las que, digamos, se suman a una propuesta para odiar? Si bien no hay denuncias formales de casos vinculados a las redes sociales por Internet, desde el organismo instan a dejar constancia de este tipo de agresiones. Nosotros estamos atendiendo permanentemente denuncias de estas características, no por casos de Facebook acá en Santa Fe, salvo la rateada masiva que está dando vueltas en la ciudad. No hemos tenido, no nos han informado de estos espacios para odiar o para discriminar o maltratar a una persona. ¿Si hay una denuncia de este tipo, ¿se le puede dar curso? Si hay una denuncia de características de Facebook, tienen que tomar contacto telefónico conmigo o a través de correo electrónico y conversamos de qué manera trabajar el tema.